Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Natalia Garzón, soy la directora de la Corporación Semillas de Munay y hoy quiero darles una noticia maravillosa. Hoy hemos logrado completar el 100% del proyecto ambiental. Hemos logrado sembrar un total de 4.700 árboles nativos que van a ser un bosque en el tiempo. Entonces estamos muy felices porque podemos recibirlos, pueden venir a aprender las universidades, los colegios, ustedes como personas independientes, individuales, también pueden venir a conectarse y pasar un día de sol, donde pueden venir con sus familias, aprender un poco y conectarse con la naturaleza y la energía. Tenemos entonces nuestra parte turística, nuestro espacio turístico, que nos encantaría que hicieran parte de él, pueden venir a un día de sol, como ya les había dicho, venir a hacer picnic, un zancocho en leña, pueden venir a hacer asados, pueden venir a hacer un sinnúmero de actividades, pueden venir a hacer camping, pueden venir a los alojamientos y quedarse de un día para otro, un fin de semana completo. Y de esa manera entonces también apoyar a los niños de nuestra corporación. Tenemos en proyecto más adelante, ellos son parte de nuestra corporación, son niños de nuestra corporación, y tenemos ese proyecto con el bienestar familiar. Estamos desarrollando, adecuando un espacio que se llama De Cero a Siempre, precisamente para recibir estos niños entre los seis meses de edad y los seis años. Población vulnerable que requiere educación, acompañamiento, alimentación de calidad, ellos y sus familias. Entonces, cada vez que ustedes vienen y aportan un granito de arena en los campings, en las actividades de MUNAI turístico, pues entonces están impulsando la posibilidad de tener el comedor comunitario para nuestros niños, de poder establecer ese jardín infantil donde vamos a educar con pedagogía holística sistémica. Así que es un proceso bien especial que estamos haciendo. Necesitamos de todos, todos son bienvenidos, todos son bien llegados. Y pues no solamente es un proceso ambiental, es un proceso donde cada ser humano se conecta con su ambiente interno, con su naturaleza interna y con su misión en la vida. Entonces, los esperamos con los brazos abiertos, gracias, gracias por ser parte y muchas gracias por ayudarnos. Chao. Yo estaba aquí.